Hola, bienvenidos a la Universidad de la Comunicación, publicistas de México, licenciatura en publicidad. Desde Zacatecas 120, en otra charla entre publicistas y estudiantes. Mi nombre es Ricardo Cornejo y pues iniciamos esta charla y voy presentando a las personas que van a estar con nosotros. Tomo asiento. De mi lado derecho, pues presento a publicistas consagradas que ya tienen experiencia y que de alguna manera les agradecemos por estar, por compartir con estudiantes parte de lo que han aprendido, de lo que han hecho. La charla gira sobre planners. El título que le pusimos fue, sin planners no hay paraíso. Y presento en primer lugar a Fer Gil de YIC. Bienvenida Fer. Ok, presento a Ale Zapian, de Recreo. Bienvenida Ale. También presentamos a Jessica Méndez, de Good Mexico City. Gracias por estar. Y a Charlotte Madrid. Y creo que me equivoqué de agencia. Es de Media Monks. Ya había notado otra. Gracias. Bienvenida Charlotte. Y de este lado, pues parto de esta esquina. Aran, bienvenida. Ok. También a Sara. Bienvenida Sara. A Sofía. Frida, Sofía. Los dos. Ok. Y al queridísimo Juan Pablo. Ok. Pues bueno, es un ejercicio breve, simplemente, digo, al final de cuentas ustedes son quienes van a platicar, yo solo voy dando como palabra. Elaboraron algunas preguntas. La dinámica es que cuando sea el turno de estudiantes, escogen a alguien, para que todos tengamos este juego. Pero si alguien más quiere complementar, adelante. E igual, si quieren ustedes cuestionar también a estudiantes, se vale. Empezaríamos con una pregunta que tal vez es, parecería genérica, pero creo que no. Ahí sí las cuatro, desde su perspectiva, ya como profesionales de la publicidad. ¿Cómo ven actualmente el gremio publicitario? ¿Está sano realmente si hay flujo de trabajo? Porque se están abriendo demasiadas agencias, fusiones de agencias. ¿Cómo lo ven ustedes desde su ya, desde su labor? Quien quiera comenzar, ahí tiene su micrófono. Ok. Empieza Charlotte. ¿Cómo ves el gremio publicitario actualmente? Yo veo que sí está pasando por un cambio. Como todos, naturalmente, incluso desde la perspectiva de tecnología, ¿no? Llega inteligencia artificial y tenemos que adaptarnos a un nuevo sistema, a una nueva forma de trabajar. Pero incluso dentro de las mismas agencias, sí he notado como una búsqueda por algo ya no tan tradicional, sino nuevos frameworks, nuevos sistemas, cómo puedo hacer el trabajo en equipo, incluso más unido, cero individualismo, que a veces es difícil en publicidad. Y sí, yo creo que está pasando por un cambio y ese cambio nos va a llevar a una evolución muchísimo más creativa, muchísimo más en el aspecto cultural incluso, y también siento que es de una visión más hacia futuro. Entonces, yo creo que el cambio es bueno, es necesario y es algo que por lo menos yo intento todos los días dentro de mi Viamonx ir insertando, ¿no? Cómo podemos cambiar ciertas cosas, cómo podemos evolucionar de un sistema que puede que ya no funcione en esta nueva era de tecnología y talento, etcétera. Gracias, Charlotte. Yo coincido con Charlotte, creo que es una industria que está en constante evolución, no de ahorita, todo el tiempo, o sea, como que el entorno nos exige un montón estar todo el tiempo con los ojos bien abiertos a qué está pasando en tecnología, en la cultura, en cambios sociales, o sea, hay que estar súper empapados de lo que está pasando, y creo que hay un rol bien importante de todos, por supuesto, pero sobre todo de las nuevas generaciones que vienen entrando y empujar nuevos pensamientos, nuevas formas de hacer, ¿no? A mí, en lo personal, me llena mucho de esperanza y de inspiración ver a las nuevas generaciones, el cambio de mindset que traen, ¿no? Y que pueden empujar dentro de las agencias, que creo que es muy necesario, ¿no? Que hoy ya está sucediendo, pero sí es muy necesario que muchas más personas que se integran lo vengan a empujar, ¿no? Entonces, yo creo que, y creo que lo lindo de la industria es que es una industria muy flexible, siempre lo ha sido, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que se tiene que aprovechar un montón para generar estos cambios y para seguirlos empujando, ¿no? Y para que siga evolucionando, sobre todo porque somos una industria que tiene que estar muy al pendiente o muy sensibles a lo que pasa ahí afuera, ¿no? Entonces, no te puedes quedar estático durante mucho tiempo, hay que estar siempre como súper abiertos y creo que eso, de nuevo, con las nuevas generaciones, ¿no? Es algo que traen mucho más dentro de su forma de ser, ¿no? Y es también, es algo lindo que cuando entran a las agencias lo contagian, ¿no? Y van como empapando a todos los demás o refrescando lo que sucede dentro de las agencias. Gracias, Jessica. Ale. Complementando un poco lo que dicen ellas, creo que las agencias que van a lograr destacar ahora son aquellas que van a poder tener o presentar nuevas tecnologías, ¿no? Para los clientes, tener esta cultura, como dice Charlotte, como de colaboración, va a ser súper importante y que sepan trabajar muy rápido, porque con toda esta digitalización es un constante cambio y evolución y adaptación, ¿no? Entonces, creo que son como tres factores importantes para mantenernos relevantes e importantes para los clientes. Gracias. Hola, buen día. Pues, a manera de complemento, yo les voy a dar la visión un poco más de modelo de negocio de lo que está pasando. Creo que poquito antes de la pandemia y durante la pandemia, vimos a muchas, digo, muchas agencias dejaron ir personas durante la pandemia y aparecieron muchas agencias independientes, chiquitas, más de diseño, cosas así. Hoy, como toda tendencia de péndulo, vamos de regreso y lo que estamos viendo es justo lo contrario. O sea, lo que estamos viendo es justo fusiones, o sea, consolidación de grupos, o sea, que si tenían cuatro agencias con nombres diferentes, los están juntando. Y esto es un tema de eficiencia de costos, porque hay que ser más rápidos, más eficientes, más bonitos, más baratos, más buenos, más bonitos y más baratos. Y entonces, muchas agencias, muchos grupos están consolidando para tener, digamos, un solo back office, un solo director creativo, un solo director de planning y todo como más integrado. Y otra tendencia de integración no es solo varias agencias vueltas una, sino más servicios integrados. O sea, los clientes, lo último que quieran, ayer justo en este foro de mercados, que estuvo en el Centro de Convenciones de Santa Fe, la directora de marketing de Comex, Claudia Contreras, me decía, es que qué bueno que ustedes tienen, o sea, hablando de JIC, tienen como PR, asuntos públicos, pero comunicación, pero publicidad, porque lo último que queremos los clientes ya es hablar con 20 personas y 20 agencias y 20 negociaciones. Entonces, este tema de la consolidación de gente, de equipos y de servicios, es una tendencia clarísima. A lo mejor dentro de un año vamos de regreso, pero hoy eso es lo que está pasando en el mercado. Ok, muy interesante. Mencionaban ahorita nuevas generaciones. Mucha insistencia en nuevas generaciones. La pregunta sería, ellos están a un año de decirle adiós a la UNE, de llorar y decir ahora qué voy a hacer. ¿Qué tantas oportunidades en agencias ahorita en la actualidad hay para la gente recién egresada? Tomando en cuenta que igual se hicieron servicio social o fueron trainees en agencia o igual no. Pero qué tanta apertura hay o en esto que menciona Fer, como ya son varios servicios, si se abre o realmente buscan a alguien especialista en, cómo estaría la situación para egresados. Yo les diría que ahorita, bueno, en caso de recreo, por ejemplo, que es donde estoy, y creo que también en las demás agencias, están buscando que las personas que ingresen, no nada más tengan como este conocimiento técnico, o tal vez creatividad en sí, sino también están buscando ya como este conocimiento digital. Entonces, no nada más que sepas de redes sociales, sino que ya también sepas de marketing digital, que sepas de SEO, que sepas de SEM. Creo que eso es un plus que va a sumar muchísimo en los servicios que están buscando ahorita las agencias. Ok, lo digital. ¿Alguien más? Yes. De acuerdo, ¿no? O sea, creo que, y de pronto puede ser complicado, porque uno dice, estudié cuatro años de una sola cosa, y cuando llego al mercado laboral, me piden un montón de habilidades, ¿no? Eso creo que no solo nos pasa a nosotros, pasa en un montón de industrias, pero ahí creo que es justo el, que yo creo que como publicistas lo tenemos mucho más desarrollado por las cosas que estudiamos a las que estamos en contacto, esta cosa de ir aprendiendo por tu lado, ¿no? Y creo que eso, y aprender también, yo les diría, es muy importante el tener estas otras, estos otros skills, pero también es bien importante que al llegar al campo laboral, saberlo vender, ¿no? Porque de pronto, y creo que eso requiere también de mentoría, y de aprender, y de como foguearte, o de hablar con personas que ya están dentro, justo este tipo de ejercicios sirven un montón, ¿no? De cuáles son las cosas que tengo que ir a vender, o hacer que la gente se interese, ¿no? Más allá de lo que está en tu título, que es muy importante, ¿no? Pero qué otras cosas tú, por curiosidad, por tu personalidad autodidacta, qué sé yo, ¿no? Estás aprendiendo y estás interesándote, ¿no? Y justo regresando al punto anterior que decíamos, de una industria en constante evolución, en donde todo el tiempo están pasando cosas, creo que desde que somos estudiantes nos exige un montón el estar al pendiente de qué es lo que está pasando, ¿no? Aunque no esté todavía ahí, qué está pasando y qué me va a ayudar a aprender y a nutrirme para el día en el que esté ahí o me llegue un proyecto de la naturaleza que sea, ¿no? Entonces, yo sí veo que hay apertura, que hay mucho deseo, sobre todo, de gente que sepa de un montón de cosas, de pronto es difícil encontrarlos, ¿no? De pronto es difícil encontrar perfiles que sean muy multipacéticos, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que además de lo que están aprendiendo, se interesen en un montón de cosas más, ¿no? Y justo por interés, ¿no? Por, bueno, tengo que aprender de esto, ¿no? Como encontrarle lo interesante a todas esas cosas que pueden nutrir su currículum y sus habilidades. Gracias, Jessica. Fer, Charlotte. Ya lo dijo todo, Jessica. Muy bien. Mi última pregunta y después ya empezamos la dinámica. Normalmente, cuando les preguntamos a estudiantes en primer semestre, ¿por qué estudias publicidad? ¿O qué te gusta de publicidad? Digo, no, hay un porcentaje, no tengo la estadística, pero la mayoría es, quiero ser creativo. Y después, ah, no, quiero ser arte. Planner nunca lo menciona. A lo que voy es que es como, no sé, piensan que planner es como cuando quiero estudiar arte. ¿Y de qué vas a vivir, hijo, no? Mi pregunta sería, a grosso modo, porque ahorita ya entramos a eso, ¿qué es un planner? ¿Qué hace un planner? Sonaría como planear estrategia, pero es, ok, Jessica. Quiero empezar por decir que a mí me pasó lo mismo. Yo entré a la carrera de comunicación pensando en, voy a ser creativa, voy a ser redactora específicamente, y luego conocí a una maestra que era estratega. Y entonces ahí entendí, o aprendí que había una parte dentro de las agencias que se dedicaba a hacer planeación estratégica. Entonces, y me abrió el mundo, ¿no? O sea, para mí en las agencias solo había gente de cuentas, que era la que tenía el contacto con los clientes, así súper básico y banal, era mi conocimiento de una persona de cuentas. Y los creativos, que eran los que hacían las cosas más increíbles, ¿no? Entonces, justo cuando yo conocí a esta maestra, entendí que, aprendí que había esta área, y les podría decir que es también un área súper creativa. Uno puede pensar que de pronto es muy de metodología, y cosas, números, y data, y choro, ¿no? Pero al final se trata de una disciplina muy creativa que está a lo largo de todo el proceso, ¿no? Desde que recibimos el brief con cliente hasta el momento en el que una idea ve la luz, ¿no? E incluso más allá, ahí estamos presentes, ¿no? Entonces, hay un montón de roles, seguramente le iremos platicando conforme vaya avanzando la plática, ¿no? Pero una estratega justo es la persona que viene a poner un punto de vista fresco para la marca, ¿no? Quien viene a darle un punto de vista diferenciado a la marca, y quien ayuda a que justo la marca o el proyecto con el que se esté trabajando tenga algo que suene interesante y relevante, ¿no? Entonces, yo les diría que justo una estratega es la que dice, es para acá, ¿no? Y puede ir medio moviéndose en el camino porque hay muchas personas involucradas y hay muchos cerebros que están contribuyendo al pensamiento y a la idea, y eso es buenísimo. Pero de inicio, la estratega es la que dice, vamos por acá, vamos a explorar qué hay para acá, y a ver hacia dónde nos lleva ese camino, ¿no? Entonces, y teniendo ese punto de vista fresco que les comentaba, ¿no? Entonces, creo que de inicio les diría que sí es como un departamento súper creativo que está a lo largo de todo el proceso y que viene a darle textura a las marcas y a los proyectos con los que estamos trabajando. Gracias, Jess. Ok, Charlotte. Bueno, para mí, somos esa, plantamos esa semillita, ¿no? Dentro de todo el proceso que ahorita platicó Jess. Hay un pensador, estratega que me encanta, que se llama Mark Pollard, y él mencionaba que un estratega tiene diferentes rangos, ¿no? Porque últimamente hay mucho estigma sobre nosotros dentro de las agencias, ¿no? Porque nadie entiende qué hacemos o hay veces que te llaman y necesito estrategia aquí, pero sin un entendimiento de qué es estrategia, ¿no? Y qué estoy haciendo yo aquí. Y él mencionaba que sí, sin duda es un papel súper creativo, porque la visión que tú vas a plantar con esa semillita tienes que ver que nazca a través de las ideas de creativo y tienes que ver que también esté en paralelo con la marca y que todo lo que vas curando se vaya haciendo realidad, ¿no? Pero también menciona que una estratega es un performer. También esa parte es súper, bueno, a mí me gusta muchísimo, ¿no? Cuando vas a presentar un pitch o cuando, incluso internamente, cuando vas a vender un territorio interno, cuando vas a vender un concepto interno, pues tienes que ser un performer, tienes que saber venderlo, ¿no? Él también mencionaba que somos los filósofos, como los ñoños de las agencias, porque como justo tenemos que saber de todo, filosofía, cultura, tecnología, tenemos que estar metidos en todo, tendencias, todo el tiempo, ¿no? Es muy, muy importante porque así vamos captando diferentes visiones y vemos cómo también podemos inspirar y apoyar a la parte creativa, ¿no? ¿Qué es lo que les platicaba? No soy muy partícipe de, a ver, ya entregué cierto territorio, cierto concepto y ahora creativo, you deal with it, y a ver qué te sale, ¿no? No, a mí me gusta siempre inspirar, ¿no? Traer más inputs, cómo podemos hacer que esto de verdad funcione y la creatividad no quede tan lejana de la estrategia, porque suele pasar que el cliente te dice, la estrategia es increíble, muy bien, pero la creatividad no llegó, no tiene nada que ver con lo que me mostraron, ¿no? Entonces, cuando se ve inconsistencia, eso también afecta cuando entregas el pitch, etcétera. Y ya para terminar, porque si no me voy a explayar muchísimo, el estratega también es este psicólogo, que lo mencionaba Mark Pollard, como si funcionamos de forma de... Gracias. O sea, cada vez hay mucho más interés de los clientes en que tú tengas, o sea, como agencia tengas herramientas y extraigas datos, ya hagas cruces y tengas como, no solo este de escucha digital, sino realmente cruces relevantes estadísticamente representativos, de la conversación de la gente, de las búsquedas, pero el chiste no es la data, el chiste es la interpretación de esta data. Entonces, yo siempre digo que si solo todo se basara en, ya vi la data, el 80% dice que quieren color naranja, pues nadie se equivocaría. O sea, no habría fracasos comerciales, ni habría campañas que no funcionan. O sea, sigo la data, la aplico, tal cual. Y aquí es donde, más allá del de data, o sea, el estadista, entra el planner. Y el planner tiene que saber interpretar esa data y descubrir insights, que eso es lo más valioso de alguien. El corazón de las agencias hoy es planning. Si el planner no me sabe convertir esa data en entendimiento del consumidor, perdón por mi francés, pero we are fucked. Porque, o sea, de verdad tienes que entenderlo. Entonces, hay ejemplos de planners con los que he trabajado en la agencia que, haz de cuenta, viene la data, viene la data, viene la data. Y dices, sí, y el territorio estratégico es este. Y dices, sí, venía lógico, no hay sorpresas. Y hay otro planner que te dice, por esto, por esto y por esto, por esto, el territorio de la marca tendría que ser berries. Y tú dices, ¿cómo llegaste a eso? Y tiene lógica. Y está basado en data, pero te sorprende. Y esa sorpresa, como dijeron por acá, inspira al equipo creativo. O sea, de repente el equipo creativo, después de ver 150 hojas de data, nos dice, y, entonces, creo que el papel del planner es tomar esa data y convertirla en insights. en ese descubrimiento de no solo que el consumidor lo quiere naranja. ¿Por qué? ¿Qué está buscando en el fondo? ¿Qué significa para él el color naranja? Y ahí está donde el planner hace la magia de convertir los datos en algo que el equipo creativo, ahí sí dice, ah, caray, ya entendí, y genera un montón de puntas. O sea, ah, entonces podría ir por aquí, por acá, por acá. Pero la data plana o la estrategia plana está bien, está cumplidor, pero, pero, pero no detona la magia de la creatividad. Ok, ¿y Ale? Digo, ya solamente para complementar, porque creo que lo han dicho muy bien, para mí, yo desde mi punto de vista de cuentas, creo que planning, los planners son constructores de marca al final, ¿no? Para mí, tienen que ir construyendo marca y cuidando la marca con todo lo que hagan. Ok, rescatando puntos es el corazón, el psicólogo. Es inspiración, es investigador, es analista, es traductor. Digo, creo que reúne varias áreas y planners no es fácil. Ok, ahora pasaríamos de este lado. Aran, ¿quieres comenzar? ¿Quieres preguntarle a alguien en específico? a Jessica. Ok. Ok, Jessica, ¿qué desafíos y problemáticas tienen los planners al realizar una estrategia? Creo que uno de los principales es justo de dónde consigues esta data que mencionaba Fer, ¿no? Él, porque al final de eso nos nutrimos un montón, ¿no? De data y no estoy hablando nada más de números y porcentajes y la cosa fría, sino toda la data que te pueda servir Quali o Quanti para entender qué hay detrás de un problema, ¿no? Entonces, creo que justo diría que el llegar a herramientas, ya sea que estén ahí pagadas papers, herramientas que te pueden ayudar a hacer encuestas, hay cosas que ya existen, ¿no? Pero también creo que algo muy valioso de un estratega es también crear metodologías o encontrar otras formas de llegar a esa data, ¿no? Quali o Quanti para mí ambas son muy valiosas siempre y cuando y coincido mucho con Fer, lo sepas interpretar, ¿no? Y que al momento en el que venga traducido para ser una provocación para creativo sea lo suficientemente inspiradora, y sea lo suficientemente fértil para que ellos digan, ah, aquí hay una revelación, aquí hay una provocación que está interesante, pero todo surge de a dónde voy a buscar, ¿no? Con quiénes hablo, a dónde voy a leer, de dónde saco esta información que me va a nutrir, ¿no? O sea, creo que ese en el proceso de estratega, creo que el otro tiene que ver con el estar continuamente demostrando, y no porque no lo seamos, pero sí creo que de pronto llega un, y creo que lo mencionaba Charlotte, ¿no? De pronto no entienden qué hacemos, porque es medio complicado a veces, ¿no? A mí me lo han preguntado mis papás y a veces les sé explicar mejor que otras veces, ¿no? Pero si yo les pregunto a ellos, bueno, a ver, dime qué hago, no van a saber decirlo, ¿no? Dicen, esas es comerciales, no es solo eso, ¿no? Entonces, creo que también hay un reto constante en mostrarle a la agencia, dentro de la agencia, todo el tipo de cosas que puedes hacer, ¿no? Ahora lo mencionaban, es analista, pero es investigador, pero es psicólogo, pero es porque somos al final como pulpos, ¿no? O sea, nos movemos en diferentes direcciones y justo ese no tener una sola definición o una sola función dentro de una agencia también se convierte en un reto para demostrarle al equipo creativo, al equipo de cuentas, de todas las formas en las que pueden usarte como estratega para llegar a tener un proyecto que sea muy valioso para las marcas y para la agencia también, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que diría que esas dos desde mi perspectiva. Gracias, muchas gracias. ¿Sara? ¿A quién le quieres preguntar, Sara? Bueno, retomando, aquí le voy a preguntar, me gustaría preguntarle a Charlotte, retomando esto como y siguiendo el hilo de la plática de la data, me gustaría preguntar ¿cuáles son los recursos o qué herramientas utiliza un planner para investigar y desarrollar una estrategia y de ahí generar el mensaje publicitario? Los recursos, son muchísimos. Ahorita, en MediaMonks, la cultura organizacional lo que incluye es un data analyst por pitch o por proyecto. Entonces, tenemos un departamento de data que ya nos apoya a, por ejemplo, buscar información sobre cuantitativa, sobre audiencias, behaviors, social listening, etc. Cuando no tienes eso a la mano y es algo que yo también aprendí mucho en la universidad, cuando busco recursos hay muchísima información allá afuera, pero es como tú vas alineando patrones. Es muy fácil llegar a un reporte de tendencias y decir es esto, ¿no? A veces no hay tiempo y recurres a eso. Pero si no, cuando vas encontrando patrones en todo lo que ves y esto es fundamental, social, tecnología, economía, filosofía, política, estéticas, cultura, todo eso se tiene que tocar continuamente, ¿no? Aunque no te toque algún proyecto en específico, todos los días eso debería ser tu pan de siempre. Una vez que encuentras esos patrones, porque tienes mucha información allá afuera, podrías tomar cualquier cosa lo que hay que hacer aquí es crear literacy, ¿no? O sea, ¿cómo puedo esos patrones hacerlos realidad? Te pongo un ejemplo. Adidas quería cambiar justo la visión desde Originals para México, ¿no? Nike ya se había posicionado, no sé si lo han visto en su publicidad, que están muy en cultura muchísimo más generación Z, pero es más diversa, se ve más como esta participación de subculturas, etcétera, ¿no? Ya muy bien posicionados ahí. Adidas necesitaba otro recurso y mediante un social listening y entendiendo el comportamiento de la audiencia, vimos que la audiencia rescató mucho la marca con los ambas, se hicieron virales y lo que Adidas no había notado ahí es que la audiencia había, porque después de todo el escándalo de Yeezy, etcétera, había rescatado los clásicos que tanto amamos de la marca y ellos empezaron a empujar también desde la marca y desde la audiencia, entonces eso lo empezamos a llevar a partir de esta exploración de ese recurso. También puedes llegar a tener recursos de marketing en publicidad siendo planner, no hay que tenerle miedo al marketing tampoco, etnografías, platicar con gente, focus groups, eso también ayuda muchísimo a tener recursos. Yo soy maestra y le digo a mis alumnos que platiquen con sus hermanos, primos, escuchen, no se cierren, muchas veces nos cerramos en una burbuja y no vemos más allá, si hay alguna opinión en la que yo no estoy de acuerdo, inmediatamente la descarto, y eso no está bien, tengo que abrirme más, entonces una vez que tengo todos estos puntos, es abrumador, pero una vez que entiendo los patrones, entiendo que puede funcionar para la marca, inclusive retarlo, porque la marca a veces te llega con un brief que dices, esto está tan ambiguo que puedo traerte cualquier cosa, retar el brief, incluso hasta hacerle un reto a ese brief y hacerle otro brief y encontrar en eso que te estoy platicando la oportunidad, siempre y cuando vayas uniendo los patrones, siempre y cuando entiendas que eso te va a llevar incluso a alguna evolución, a crear una comunidad, a tener un impacto más allá de tener un hero en un social media que solo va a ser pagado y la gente va a tener muy poquita interacción. No sé si te ayudé con la respuesta. El proceso suele ser así, cuando no tienes el recurso, hoy tenemos chat GPT, entonces mientras más sepas hacer un prompt, también hay que ser savvy para eso, no es nada más que llegas y le preguntas y él mágicamente te lo va a resolver todo, tú tienes que tener una investigación previa, tienes que saber hacer un prompt y ya podrías pelotear con chat GPT, a veces te toca estar solo entonces una vez que lo aprovechas de esa forma, pues también es un recurso tecnológico muy importante. Muchas gracias. Ok, por supuesto. Creo que, y me gusta un montón lo que dices, creo que justo están en una época en donde herramientas hay así montones, inteligencia artificial, chat GPT, Addaily, Hemingway, que te pueden ayudar para un montón de cosas, desde cómo redactas, buscar inspiración, generar un, refinar un concepto, pero todo, y lo digo porque creo que es súper padre que en esta época haya un montón de herramientas, el chiste está, como dice Charlotte y como dijo Fer en algún momento, en cómo los usas, en qué es lo que traes tú ya de todo lo que estuviste viendo, de lo que te estuviste empapando todo el tiempo, para que cuando llegas a estar frente a la herramienta que sea una herramienta para hacer una encuesta, una herramienta para entender algo con chat GPT, lo que sea, llegas con algo ya súper rico de tu conocimiento para poder usar esa herramienta. Entonces, creo que hoy es una de las cosas que más debería emocionarnos, no solo a ustedes, sino a los que ya estamos dentro de la industria, el montonal de cosas que tenemos al alcance para poder investigar. Cuando decía hace rato, a veces lo más difícil es a dónde voy, a dónde voy a encontrar esto, pero la verdad es también que al mismo tiempo hay un montón de cosas, depende de cómo lo uses y de qué es lo que ya traes para saber usar esa herramienta y que realmente te dé algo valioso. Gracias. Se nota la pasión que tiene la suerte. Se nota mucho. Pues vamos contigo, Frida. ¿A quién te gustaría preguntarle? Me gustaría preguntarle a Fernanda. Bueno, es algo que por ejemplo vamos iniciando y tal vez no tenemos como muy concreto de las definiciones de los departamentos y me gustaría saber cuál es la diferencia entre un planner y un cuentas y de qué manera también ellos colaboran en las agencias. es muy distinto y sin embargo te diría que ya hoy al menos en las agencias más consolidadas esto de que cuentas era el que iba a hablar con el cliente y a tomarle el pedido eso ya no debe eso ya no existe y siempre les digo no pues para meseros sales caro me dijo que quería morado pero ¿por qué morado? pues no sé así me dijo para eso voy yo entonces creo que la labor de cuentas es súper importante y básicamente es entender al cliente pero entenderlo no de que yo creo que está enojado no, no es como a ver qué situación tiene la marca están presionados porque nosotros tenemos Reebok Reebok se está separando de Adidas no de Puma y entonces es como ellos o sea necesitan revivir han estado como a la sombra de una marca más grande cómo reencuentran su lugar entonces o sea cuentas necesitan entender que están desorganizados todavía que están acostumbrándose a trabajar entonces ¿cómo te ayudo? o sea en este momento la ayuda es espérame o sea tú no sabes ni entre ustedes ni se hablan porque andan todavía sopiloteando ok ¿cómo te ayudo yo? a ver no te preocupes yo lo agarro a ver ¿qué está pasando acá? oye no tienes stock perfecto ¿cómo te apoyo? o sea paremos la campaña entonces no, no es él me dijo y yo pedí es alguien que tiene muchísima empatía con el cliente medio psicólogo que lee lo que está pasando y te lo trae y puede guiarte el cliente no está esperando algo tan disruptivo el cliente no está esperando algo o inclusive aunque no le metas tanta data pero aquí lo importante es que sea rápido ¿me entiendes? ese enlace entre el cliente y la agencia ese conocimiento del cliente ahora el planner va mucho más a profundidad o sea el cuentas te puede decir esto no es mi cliente o sea mi cliente es más tradicional no va a ir por ese camino tan jugado a lo mejor con connotaciones a lo mejor o sea de género de sexo o lo que sea o sea no tiene que ser como más familiar tradicional pero el planner es el que se mete a la data y encuentra ese insight que inspira al resto de la agencia y al resto de los jugadores a creativo y que llega a sorprender al cliente y a decirle decimos mucho los aha moments de el ándale como no lo vi o sea estaba ahí pero tú me lo trajiste a la mesa entonces los roles son muy diferentes pero ambos tienen que tener mucha empatía y trabajar mucho en equipo o sea esto de que pues ahí te aviento la data como alguien decía por acá y pues hay creativo que se haga bolas o pues yo ya cuentas yo ya le dije a creativo si no entienden es que son burros no o sea no eso ya no imposible ya no puede funcionar tienen que tienen que trabajar así claro que señale me gustaría complementar un poco con una explicación que me gusta dar también por ejemplo un cuentas es más generalista un planner es más especialista entonces por ejemplo cada uno tiene un por ejemplo generalista porque cuentas tiene como esta visión periférica de toda la agencia y un planner tiene una visión más profunda y tienen también un tipo de liderazgo muy distinto cuentas tiene es como un faro su liderazgo en la agencia y un planner su liderazgo es más en la estrategia es enfocado a eso entonces creo que es como las como las diferencias que hay pero creo que como decía Fer cuentas está revalorizando el puesto en el momento en que está yendo a vender una idea entendiendo de estrategia entendiendo de todo lo demás para justamente no ser este de ve y dile entonces creo que es súper importante revalorizar y que cuentas se meta se meta a vender la idea se meta a pelotear se meta a ir con el cliente y justamente vender lo que se necesite entonces para mí esta es la gran diferencia ok muchas gracias ok primera ronda cerramos contigo Juanpa hola me gustaría hacer la pregunta para Ale ahorita retomando un poquito este tema de que los planners van más a lo profundo me gustaría saber cuáles son las características indispensables para hacer un plan yo te podría decir que un planner de lo que yo he conocido porque yo estoy más en el área de cuentas pero los planners por lo general son no nada más comunicólogos sino hay psicólogos hay sociólogos como del área social no nada más estudiaron en comunicación y creo que tienen que saber como decían por acá de todo un poco entonces creo que también tienen que saber desde estadística estar inmersos en la inteligencia artificial ahora como decían lo del chat GPT autopilot no sé bueno que son las herramientas que utilicen pero sí conocer como de todas estas tecnologías creo que para mí son puntos importantes y también pues estar inmersos en la creatividad también es complementaria perdón no hablo mucho creo que las habilidades más importantes tienen que ver con o la habilidad más importante tiene que ver con con esta con ser estar muy cercano al pulso cultural y social o sea entre más sensible es uno es justo lo que te ayuda a ir a profundidad cuando cuando no tienes la sensibilidad de podríamos llamar la intuición también de aquí hay algo acá hay algo que me remueve los pensamientos y las emociones que hay por acá o sea creo que y eso te lo da estar súper cercano a qué es lo que está pasando en el mundo y no así tan en general desde lo más cercano o sea desde qué es lo que está pasando en tu colonia en la ciudad donde vives en el estado en el país en todos lados como entender cuáles son esas esos cambios que están sucediendo a nivel cultural y social porque al final a lo que nos dedicamos en la industria creativa es a generar emociones a generar identificación a ser relevantes y eso solo te lo da el estar lo suficientemente cercano a la cultura y el ser lo suficientemente sensible como para escuchar como para tenerlo en el radar y en el momento en el que un proyecto llega saber hacia dónde poder ir a buscar entonces yo creo que para mí esa sensibilidad es súper importante desarrollarla y cultivarla constantemente bueno sí lo que dice Jess es súper importante y aunado a eso las habilidades blandas van a ser fundamentales y que me refiero con habilidades blandas la parte de liderazgo creatividad cómo crear relaciones interpersonales como decía Jess cómo escuchas tu gut cómo escuchas tu intuición tus valores inclusive son muy importantes chicos porque inteligencia artificial va a explotar no sabemos ni ni podemos dimensionar el tipo de tecnología que se nos viene y si vienen a cubrir bastante lo que conocemos como hard skills chat GPT ya puede hacer una presentación en powerpoint entonces que que no se va a sustituir toda la parte de habilidades blandas hay una frase de Maya Angelou que me gusta muchísimo que dice la gente va a olvidar lo que dijiste la gente va a olvidar lo que hiciste pero nunca va a olvidar cómo la hiciste sentir y no solamente afuera con clientes sino internamente que también lo llevo a mencionar Jess te tienes que ganar el amor de todos para que todo se vaya llevando con la visión que tú quieres compartir de cómo quieres que crezca creativo se tiene que enamorar y inspirar del territorio que trae cuenta se tiene que enamorar del reto que tú quieres que se le dé a ese cliente a pesar de que tal vez no haga como un match igual tienes que inspirar a Data aunque sean personas muy cuantitativas cómo los inspiras a buscar tendencias y a traer estos up skills entre algo cuantitativo entonces yo creo que las habilidades blandas van a ser fundamentales es algo que tienen que trabajar muchísimo y es algo de lo que tampoco se habla tanto vas a una entrevista de trabajo ya he visto que poco a poco más y más hablan de soft skills y miden tu coeficiente de adaptabilidad incluso qué tan adaptable puede ser en los tiempos que vivimos pandemia si no te adaptaste a trabajar en tu casa valiste si no te adaptaste a estudiar valiste entonces la adaptabilidad también dentro de estos soft skills son muy importantes no tenerle miedo a eso porque como es tan blando es tan intangible es muy abstracto creo que es lo más importante que podemos tener como como planners y es lo que más nos enriquece bastante en el en el día a día alimentado por todo lo que digo es que el plan era hasta filósofo es si se nota en Charlotte a ver creo que apoyo totalmente lo que dice lo que dice Charlotte y quiero explicar por qué yo le puedo enseñar a alguien a usar una herramienta o sea si eres medianamente listo aprendes en dos días una herramienta o sea de verdad a menos que seamos bien burros para la tecnología entre las que me cuento yo y de plano no se me da pero alguien de la edad de ustedes por supuesto aprende rapidísimo una herramienta pero yo no le puedo enseñar a alguien a no ser egoísta eso lo traes no le puedo enseñar a alguien a trabajar en equipo y verdaderamente trabajar en equipo y no hacerse el que trabaja en equipo y eso es súper importante o sea la personalidad los valores los valores de la persona eso tu ADN tu alma está bien difícil que yo aunque sea un jefazo maravilloso te transforme enseñarte cosas técnicas es infinitamente más fácil entonces realmente no se preocupen por aprender herramientas cuando ustedes salgan de la universidad ya va a haber tres nuevas y tres obsoletas las que te aprendiste ya no sirven eso no importa el chiste es la persona que eres o sea tu estilo de trabajo pero yo quería agregar que a tu pregunta qué característica tiene que tener un planner para mí es súper importante una cosa que además siempre cuando entrevisto gente lo busco y me pongo mucho foco en eso tu capacidad de síntesis o sea tú vas a ver 150 páginas de investigación de data de fuentes de herramientas pero tu planner tienes que llegar y decirme el territorio de esta marca es te facilito la vida si no eres capaz de resumir y entender qué hay en el fondo y traerme el territorio es una palabra una frase si no eres capaz de sintetizar y entender todo esto qué significa para la persona o sea cuál es el beneficio en el fondo para el consumidor es imposible de verdad te lo juro es imposible que seas planner o sea eso así te lo juro porque es como bueno y entonces qué hacemos con la marca ah bueno es que mira la generación Z lo que quieres no sé qué pero entonces la tendencia ok está bien todo eso qué hacemos entonces esta capacidad de abstracción es fundamental en plan y también en creativo porque tienes que darme un eslogan pero mucho más para un plan muchísimo ok mencionan llevarse bien con todo el equipo no personas egoístas qué pasa si les toca dentro del equipo alguien que no sabe hacer equipo pero se tienen que llevar bien o sea les estorba en su trabajo o cómo se solucionan esos pequeños conflictos o todos son muy amados en la agencia golpes sí cómo cómo le hacen porque digo ustedes tienen que ver con todas las áreas pero como dice Fer no falta el que nunca trabajó esa habilidad ok es en equipo o aplican como en la escuela de oye pero no trabajó en la presentación a ver creo que sí sí va a pasar lo que les puedo decir al menos yo en mi experiencia me ha tocado contadas veces o sea yo y a lo mejor es suerte que he tenido la fortuna de trabajar con gente buena onda porque también y creo que cada vez más en las agencias yo tenía un jefe que justo él decía yo quiero que mi equipo sea buena onda sí que sean inteligentes que sepan trabajar en equipo pero que sean buena onda o sea yo aquí no quiero traer gente con ego ni que venga a querer hacerse pasar por más que los demás y creo que ese tipo de cosas se van contagiando y yo sí he visto un cambio sigue pasando dentro de la industria que hay egos muy grandes y hay personas con las que es complicado trabajar pero sí veo cada vez más que hay una intención de que de que haya gente que se lleve bien que sea buena onda que traiga buena vibra al lugar de trabajo porque a ver trabajamos en una industria que es complicada por los tiempos con los que trabajamos entonces hay un montón de de retos que se nos ponen ya de por sí por cómo es la industria y si aparte venimos a trabajar creyéndonos que somos mejores que los otros no va a funcionar entonces a mí en lo personal las veces que me ha pasado siempre es es dialogar o sea creo que que somos personas adultas y que si estamos en esto es porque nos gusta y creo que hay que apelar un montón a eso o sea por qué estamos aquí obvio para ganar dinero y para vivir bien obvio sí pero también porque nos gusta porque es una disciplina que nos divierte que algo nos enamoró entonces regresemos a eso podremos no llevarnos bien y no ser amigos pero estamos aquí porque nos gustan las ideas porque hay algo más grande en lo que estamos trabajando que son ideas nos gusta hacer que la gente se emocione eso debería ser lo más importante entonces creo que les digo yo lo veo cada vez menos estos egos también porque hay un todo un nuevo mindset empujado por sí nuevas generaciones pero por una reconfiguración de cómo también estamos pensando generaciones más grandes de la importancia de dialogar y de escuchar al otro y de esto es un trabajo me gusta nos gustan las ideas enfoquémonos en eso o sea nada de lo otro debería ser importante y justo lo que decía Fer o sea lo que traemos como personas y nuestros valores nos tiene que ayudar un montón a que si hay alguien que pone barrera ok no nos vamos a meter en rollos vamos a sacar ideas que estén buenas y que nos enorgullezcan punto eso sería para mí gracias a mí bueno yo sí tenía más experiencias negativas pero han salido para bien una vez una una chica de cuentas me sorprendió mucho porque no lograbamos estar alineados internamente como equipo estrategia tenía un pensamiento y creativo no aceptaba ese pensamiento entonces traía otra cosa porque también les va a pasar mucho esto que se llama retro planning a veces por la prisa del pitch que creativo se empieza a trabajar al mismo tiempo que tú y no se da ese formato de que el creativo espera que traiga los hallazgos que tú traes a la mesa esto a veces puede causar un poco de fricción hay que saber cuándo ceder y cuándo no cuando haces retro planning pues te das desde la idea de creativo y le creas un sustento y una justificación estratégica a partir de lo que ellos ya pensaron para la marca pero lo que decía esta chica de cuentas era no me importa tanto qué es lo que va a suceder con cliente lo que me importa es que hoy estemos todos alineados y estemos de acuerdo con lo que estamos haciendo si no estamos alineados y no estamos de acuerdo yo no voy a hacer ninguna junta ni voy a agendar nada con cliente y eso fue una gran lección y como que todos se calmaron los egos se bajaron y fue como no a ver vamos a regresar a lo que es y la alineación es muy importante y creo que es una forma de procurement que tienen que tener todos los días en su trabajo no es si este es mi territorio pero estamos alineados pelotemos y no lo estamos como dice Jess si dialoguemos y lleguemos a algo si hay una persona difícil esas personas siempre caen por su propio peso y eventualmente pues desaparecen porque ya no hay espacios para esta fuerza laboral de hoy no hay espacio para ese tipo de gente ya no se acepta toxicidad en el área de trabajo ya no se acepta ese tipo de comportamientos es inaceptable la gente ya no lo está normalizando entonces ser muy político muy tranquilo estar alineado es muy importante la opinión de todos es muy importante porque somos un equipo al final del día no es solamente una sola persona entonces yo creo que ahí es donde vuelve a entrar la habilidad blanda que les contaba y pues es muy importante que lo vayan midiendo de esa forma si tu equipo no está alineado entonces no hay algo que esté bien y pues siempre hay que procurar porque el equipo está en ese espacio bien mental para continuar trabajando ok pero no Ale creo que lo que dice Charlotte es muy importante yo te diría desde el punto de vista de cuentas creo que un skill importante es tener inteligencia emocional porque no solamente eres intermediario entre la agencia y cliente sino también eres intermediario entre todos los equipos internos entonces cuando hay como una situación de esta tú tienes justamente como que hablar con todos para que estas situaciones se den y todos estén alineados entonces creo que también muchas veces es importante que cuentas sepa acomodar estas situaciones internamente para que no sucedan ok pero no pues trabajo rudo porque también autocontrolarse evitar decir algo demás felicidades por esa habilidad ok segunda ronda ahora empezamos con Sara ¿a quién le quieres preguntar me gustaría preguntarle a Fernanda ¿cómo crees o más bien ¿cómo consideras que ha evolucionado el planner en su trabajo o sea con el aumento del marketing digital y las redes sociales ¿cómo ha evolucionado el planner en este aspecto? yo creo que los fundamentos de la planeación estratégica son exactamente los mismos igual que o sea las reglas del marketing son las reglas del marketing aquí en China bueno en China no sé pero en la mayoría de los países yo creo que lo que ha cambiado son las fuentes de información de datos que tienes a la mano o sea antes a mí me tocó yo vengo de marketing o sea fui marketing director de marketing muchos años y llegué a la agencia de nada de agencia hace no sé como 11 y entré del lado cuentas y planning hacía como un poco las dos cosas y al principio lo que hacíamos era mucho entrevistas o sea y como por acá decían a ver habla con la gente pregúntale oye ¿por qué le pones una foto a tu celular? o sea ¿por qué traes una foto detrás del celular? es personalización es ¿qué buscas con esto? pero era como muy cualitativo mucho más cualitativo que cuantitativo hoy entrecruzar búsquedas en Google papers social listeners brand watch entonces tienes mil herramientas al lado y el chiste también es tener un ¿cómo se llama? data scientist que te haga los cruces que te permitan relacionar cómo está relacionado las búsquedas con las temporalidades ayer vi un reporte por ejemplo súper interesante que las búsquedas la forma de búsqueda si es genérica o por marca no tiene que ver la diferencia no está entre las temporalidades o sea tú buscas de la misma manera en Black Friday que en Navidad que no sé qué y cambia por categoría ahí ahí cambia el tipo de búsqueda me pareció súper interesante eso es un hallazgo ¿me entiendes? entonces o sea ese cruce de datos que hace a lo mejor 10 años no podías hacerlo porque no había las herramientas eso es lo que ha cambiado mucho al planner y la estrategia porque las fuentes de información son infinitamente más amplias y más ricas y ahí viene y me regreso tu capacidad de síntesis cada vez es más importante porque antes tenías 10 entrevistas era fácil resumir pero hoy tienes tal cantidad de herramientas y data y cruces que tus ojos o sea tu capacidad de desechar lo que es anecdótico pues está bien el 80% dice que sí pues está bueno eso es una anécdota y qué es fundamental qué te hace el verdadero detonante y el decisor de compra de una categoría eso sigue intacto y tienes que encontrarlo en más agua o sea antes era un charco tenías que buscar en un charco hoy tienes que buscar en el océano pero esa es la gran diferencia la cantidad de data que tienes a tu disposición en las reglas y el proceso es exactamente el mismo gracias Juan Pablo ahorita ya recapitulando un poquito me gustaría preguntar qué es lo que se necesita para hacer un planner tanto en la fuerza laboral como en material ¿a quién le quieres? a Charlotte este otra vez ¿qué se necesita para hacer un planner tanto en material como en fuerza laboral? se necesita mucha apertura justo a los cambios la verdad es que no deberías estar como te estaba diciendo peleado con ninguna opinión o lo que tú puedes traer lo que se necesita para mí es muchísima apertura muchísima curiosidad me daba risa porque yo quería ser doctora quería estudiar medicina y dije ya no voy a estudiar medicina porque tengo que estudiar toda mi vida ¿y qué creen? terminé en marketing ni publicidad y tengo que estudiar toda mi vida es muy similar a un médico porque te tienes que estar actualizando constantemente constantemente todo el tiempo incluso ya lo haces orgánico ni cuenta te das ¿no? y esto se da en todo cuando digo apertura es que te avientes a ver la la rosa de Guadalupe tanto como que te vas a aventar a ver una serie en HBO y vas a ver todo lo que está en los Oscars y te vas a aventar a ver las mañaneras y las vas a aguantar y te vas a aventar a ver muchísimas cosas ¿no? no, pero sí es muy importante es importante que sepas en esa apertura qué está sucediendo porque me ha pasado a veces que por no tener apertura a través de un picho del proyecto te voy a poner un ejemplo para una farmacéutica iban a hacer como una campaña para alentar a la gente a que se ejercitara pero esto era para una audiencia de un nivel medio medio bajo ¿no? y las ideas de creativo venían como con comando y cosas que venían pero muy desde su hemisferio ¿no? muy desde su burbuja y perdimos ese pitch ¿no? porque cliente fue como no hay forma de que mi audiencia pueda pagar por lo menos una clase de comando o sepa qué es eso ¿no? entonces por eso la apertura es muy importante si lo empiezas a ver todo desde tu vida desde tu dimensión desde tu opinión cada vez lo vas cerrando más y cada vez es más difícil que tú puedas ser volátil y entender qué es para cada cosa ¿no? y qué puedes hacer para cada cosa entonces la apertura también un poquito más de humildad ante eso escuchar a la gente aunque no sea tu opinión aunque no la compartas siempre bienvenido todo no es que lo vayas a hacer tuyo y ya vas a vivir así ¿no? entonces para mí la apertura la curiosidad la actualización etcétera es muy importante para la fuerza laboral de hoy muchas gracias ok Aran cuéntanos dinos pregúntales mi pregunta es para Alejandra yo comprendo que todos los departamentos en una agencia son muy importantes pero ¿cuál es como el indispensable para crear una buena estrategia de campaña? yo creo que es es entender que hay muchas personas que se deben involucrar primero desde cliente debe venir o sea como un buen brief ¿no? de cliente con todos los datos que se necesita como decía Charlotte luego es como está tan ambiguo que no sabes ni qué hacer involucrar a todas las partes que se deben involucrar ¿no? entonces debe estar desde el planner debe estar cuentas involucrada creativo involucrado incluso hasta una agencia de medios involucrada porque pues muchas veces si tu campaña es increíble pero implementas mal los medios tu campaña no va a funcionar ¿no? entonces creo que sí debe haber un trabajo en equipo súper importante para que funcione perfectamente o sea no nada más depende de la creatividad depende de todo un trabajo en conjunto y Frida bueno yo quisiera como retomar hemos estado hablando mucho como de inteligencias artificiales chat GPT entonces mi pregunta es de ese tipo y quiero preguntarle a Lore qué cambios o cómo ha revolucionado esto de las estrategias en los planners con el uso de inteligencias artificiales generativas me saco mucho de onda me llamo Jessica Lorena es correcto hizo su tarea mira no soy yo sí soy yo y por pensar en eso no escuché bien tu pregunta me la puedes repetir por favor bueno Jessica ¿cómo ha revolucionado o qué cambios ha tenido el uso de inteligencias artificiales generativas en esto de las estrategias para crear las campañas publicitarias? creo que lo hemos mencionado en varias partes justo Fer lo mencionaba también hoy hay un montón de herramientas yo voy a ser muy honesta yo no le había querido entrar tenía como un poco de resistencia y hace ya unos meses empecé a implementarlo dentro de mi mi día a día desde el tipo de cosas que recibo todos los días para inspirarme para saber qué es lo que está pasando allá afuera entonces hay un tema de automatización de cosas que es muy importante sobre todo cuando hay tiempos tan correteados entonces que puedas automatizar cosas ayuda un montón o sea que tengas a la mano tantas herramientas a las que puedas recurrir para hacer una investigación también salva mucho tiempo entonces creo que sobre todo tiene que ver con eso con el tiempo que puedes reducir en ciertas partes del proceso pero definitivamente la sensibilidad la capacidad de síntesis o sea que seas súper claro con lo que quieres decir sin intentar adornar mucho las presentaciones o las frases que tengas en una presentación y que llegues a una buena provocación eso sigue siendo parte de la práctica que uno va teniendo día a día con los proyectos en los que trabaja pero sí creo que la implementación de inteligencias artificiales ayuda un montón a automatizar y a ahorrar un montón de tiempo que eso es muy 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 valioso porque te deja entonces la energía mental para poder llegar a una buena síntesis de toda la información que tienes para decir ok me voy a poner literal a escribir y a redactar y a entender si es realmente esto lo suficientemente claro y honesto para que para que se convierta en un brief y en algo que pueda provocar algo interesante con creativo y ya para ir cerrando esta transmisión última ronda de preguntas piensen bien cuál porque vamos a empezar con Juan Pablo me gustaría preguntarle a Fer hasta hace rato habías comentado algo sobre antes se encontraba la información en un charco y ahora es un mar de un mar de información ¿cómo haces para sintetizar y encontrar lo que necesitas porque pues hay que mantener siempre la vanguardia de las cosas gracias a Dios yo no busco las cosas mi rol hoy en la agencia era director general hasta el año pasado y hoy soy responsable de los clientes de las cuentas clave en la región norte entonces afortunadamente les juro que afortunadamente no me toca eso no sabría hacerlo hay un equipo de gente especializada en la agencia hay data scientists que son unos perfiles que yo no sabía con qué se comían hace ocho años que llegaron a la agencia y es gente justo que se dedica a decir oye si yo cruzo esto con esto podríamos encontrar patrones de conducta que no hablaba de patrones patrones de conducta aquí esos data scientists inclusive generan sus propias herramientas en la agencia o sea programan para que las computadoras hagan los cruces necesarios y entonces no ves toda la información desarticulada sino cruz o sea relacionada y lo importante es encontrar correlaciones entre los comportamientos o sea entre los actos de las personas búsqueda en esta época búsqueda por una cierta zona o ante un cierto clima por ejemplo es respuesta al clima entonces lo importante no es la cantidad de datos sino cómo los relacionas y eso sí es de especialistas entonces en la agencia hay data scientists que pasan los datos a business intelligence que pasan los datos a planning y el planner ya recibe mucha más acotada la información pero te aseguro que hay mil herramientas mil herramientas y que por eso sí necesitas gente con cierta especialización para técnicamente saberlo hacer y luego necesitas un traductor que interpreta esa data y les da sentido es todo un rollo y creo que también viene porque a ver hay que ser también muy conscientes hay agencias en las que hay todo un departamento que son súper útiles y se agradece un montón cuando existen porque te facilitan mucho la vida hay agencias en las que puedes llegar y no hay esa cantidad de herramientas ni el desarrollo de programación para llegar a esa información entonces creo que también es muy importante y eso sí viene de una estratega el saber reenmarcar el problema con el que llega un brief si tú sabes cuál es el problema y el problema está claro tienes ya idea de hacia dónde ir a buscar entonces ese mar se empieza a hacer cada vez más pequeño el área en la que tienes que ir a clavarte y empezar a buscar información pero todo empieza y lo decía Charlotte de pronto llegan briefs que se van a topar cuando estén ahí anécdotas muchas anécdotas de briefs que son malos porque no hay un entendimiento de cuál es el problema real entonces ahí sí es trabajo de todos en la agencia pero sobre todo de la estratega y de las personas de cuentas también de entender cuál es el problema real y saberlo reenfocar y es el reto que mencionaba Charlotte tú me llegaste con un brief yo te lo voy a devolver porque yo creo que el problema es este y yo creo que hacia donde tendríamos que ir es hacia acá y alinear yo también estoy de acuerdo con Charlotte es muy importante estar alineados a la interna primero para después ir con cliente y decirle a ver este es tu problema real alinearlo y entonces de ahí la búsqueda es mucho más sencilla y ahí voy a regresar y voy a ser muy enfática con esto pero a mí me parece muy importante que la estratega sea muy sensible a lo que está pasando porque eso también te ayuda a no perderte en un mar de información a decir este es el problema esto es lo que yo sé que está pasando toda esta información no me sirve e ir descartando y solo quedarte con lo que realmente es valioso y te va a ayudar a resolver el problema muchas gracias Fer quiere decir algo abonando a Jess ejemplo de brief que acabamos de recibir caso real problema estamos perdiendo participación objetivo de la campaña dejar de perder participación y alguien de mi equipo me escribió así por whatsapp ah no pues está padre ya me pasaron el problema y ahí empieza el pensamiento y creo que es un muy buen punto el que dice Jess tienes que definir el problema o sea sí porque estarán perdiendo participación y de verdad fue tema de la agencia de buscar datos que nos explicaran por qué estaban perdiendo participación pero ahí una vez que defines dónde está el problema ahí empieza el trabajo del estratega es bien interesante de verdad es es padrísimo padrísimo no se van a aburrir creanme ok Frida tu pregunta bueno yo hemos como mencionado todas estas habilidades que debes de tener tú como planning pero me gustaría saber como en sí tú como estratega cómo vas a contribuir a la creatividad o sea mencionamos como de ah sí no sé tengo que tener talas habilidades tengo que tener creatividad pero en sí cómo te conectas con eso tú como planning para Charlotte pues mientras vas desarrollando toda la investigación y vas sintetizando tu territorio cuando decimos que tienes que ser un estratega creativo es que lo que vas a traer a la mesa esto tú ya lo dimensionaste inclusive como propiamente creativo o sea tú ya trajiste what ifs a la mesa con potential ideas de lo que se puede generar de lo que te estoy trayendo no es simplemente que te traiga un territorio como lo platicábamos y bueno pues ahí a ver cómo le haces y pues eres el creativo o no ahí lo vas a sacar sino tú misma tienes que hacer el ejercicio creativo ¿no? y decir ok con esto puedo hacer A, B, C imagínate que la audiencia pueda hacer esto o sea ya y creo que para mí esto es un este tiene que ser algo ya muy estricto de la estratega tener excelencia creativa porque una vez que tú pudiste generar ideas y llegas con el creativo y dice ok va te la compro pero puede que se atoren en el camino pues tú ya generaste ideas entonces empiezas a inspirarlos a través de esas ideas no mira imagínate qué tal si hacemos esto qué tal si hacemos nosotros obviamente todo muy político porque a veces suelen ser muy territoriales todo muy político y trabajando en equipo pero para mí es todos los días pensar cómo dentro de mi excelencia creativa puedo ir trayendo inputs inspiración herramientas para el mismo creativo en ocasiones cuando trabajamos con estéticas por ejemplo o con subculturas traemos mood boards traemos muchas manifestaciones evidencias no sé tienes que darles cosas que inspiren a que se genere ese pensamiento creativo entonces inclusive un te digo una estratega ya debería resolver cosas creativas hoy para mí eso es muy importante no que le vayas a quitar la chama al creativo obviamente no pero si encuentras un punto en común porque a veces el creativo no entiende bien qué es lo que tú haces como estratega y eso puede causar un poco de fricción pero una vez que encuentras esta dinámica incluso preguntabas sobre la inteligencia artificial te puedes poner a jugar con chat GPT también es un juego entonces puedes jugar y crear ideas y crear campañas y decirle a chat GPT oye tengo este territorio que podemos hacer creativamente y así te vas tú empapando más dentro de esta dinámica creativa pasamos con Sara a mí me gustaría que las cuatro Fer, Ale, Gessy y Charlotte me respondan la siguiente pregunta por favor ¿qué dice? al momento de tener la campaña aprobada ¿cuál es el proceso del planner en una agencia de publicidad? ¿quién gusta comenzar? yo antes pensaba que yo entregaba mi estrategia y ahí se acababa mi rol y la realidad es que no y hace rato lo decía una estrategia está en todo el proceso creativo para mí cualquier persona que está en una agencia de publicidad debe tener tres características y dependiendo de dónde estás le subes el volumen a la característica que sea es olfato de negocio sensibilidad cultural estar como súper cerca del pulso cultural y background creativo entonces obvio si estás en el lado de cuentas tienes mucho más desarrollado o estás mucho más al tiro con el tema de negocio pero eso no significa que no tengas background creativo y que no estés relacionado con el pulso cultural y así para cada una de las áreas entonces y justo creo que eso es lo que te hace entender también que tu rol no nada más está encasillado en un pedacito del proceso cuando una campaña ve la luz el rol de una estratega es el asegurarse que la campaña se cuente de la forma correcta o sea que hay una experiencia correcta de la campaña en cómo la gente lo está lo está viendo lo está recibiendo qué se está hablando y probablemente porque hay muchos roles ya en las agencias que si el social strategist el brand strategist el media planner muchas especializaciones pero sí creo yo soy estratega de marca entonces sí creo que una estratega de marca que no es exclusivo pero sí creo que tenemos que estar súper al pendiente de cómo sucede la campaña en su totalidad ya cuando está sucediendo e incluso cuando termina es también nuestra responsabilidad junto con cuentas y junto con cliente creativo también debería estar involucrado por supuesto de saber cuáles fueron los resultados de la campaña qué pasó con la campaña no solo al final sino en todo el desarrollo qué está pasando para saber si se tiene que hacer alguna modificación en algún punto de la experiencia de la campaña pero al final es ok teníamos estos objetivos al inicio que nos dio cliente que reframeamos juntos alineamos veamos al final de la campaña qué tanto se cumplió y si esos objetivos realmente se cumplieron o no y qué es lo que podemos mejorar para la siguiente campaña para mí el rol de una estratega es estar en constante aprendizaje e incluso de sus campañas o sea desde que recibes un proyecto hasta el momento en el que sale es ok todo el tiempo voy viendo cómo va evolucionando y al final es el corte natural que se tendría que hacer para saber si funcionó o no y qué cosas se pueden aprender para lo siguiente que se va a hacer entonces por eso digo que si es estamos así desde el inicio hasta el final e incluso más allá porque cosas que nos van a servir para lo siguiente que se va a hacer ok Ale aquí un punto importante de lo que decía era como esta inmediatez que puedes tener actualmente de cómo va evolucionando el performance de una campaña antes quizás con medios más tradicionales pues tenías que esperar a que terminara la campaña y entonces te pasaban los ads y ahí veías cómo le había ido hoy a las dos semanas ya sabes cómo le está yendo y si estás llegando como a los objetivos que te estás planteando bueno quizás dos semanas es muy pronto pero entonces ahí pues el planner tiene que entrarle y justamente ver qué está sucediendo interpretar justamente por qué no está sucediendo lo que se tenía o se supone que tendría que estar sucediendo y es replantear quizás o quizás te está yendo demasiado bien y decir bueno pues qué podemos hacer quizás para ir mejor todavía ¿no? entonces o quizás es cambiar de audiencia entonces creo que si es con las nuevas tecnologías y inmediatez creo que es muy importante que sí estén durante todo el proceso y no nada más al final ¿no? para ver cómo le fue ok Fer Charlotte Charlotte sí bueno como les decía al inicio si tú eres el que siembra esa semillita pues le tienes que dar como ese mantenimiento desde mi experiencia sí me ha llegado a tocar que al final tú tienes que condensar toda una presentación es decir cómo cómo se va a dar el área de performance que les contaba por ejemplo ¿no? cómo va a ser esa presentación la narrativa es muy importante es crucial ¿no? a veces tienes muy poquito tiempo para vender una idea una campaña entonces ¿cómo vas a forjar narrativas? igual ¿cómo vas a traer narrativas más creativas? ¿cómo puedes hacer la diferenciación ahí? y bueno justo lo que platicaban decía todo el acompañamiento que das hasta el final también una vez le escuché a un creativo excelente decir que hacías quién sabe cuántos números de campañas y ya tenías tu trabajo hecho como creativo porque regresabas a las ideas que tenías antes y tenías un libro grande y empezabas como a la verdad es que la evolución de las cosas o de las tendencias a veces tardan mucho en evolucionar entonces hay conceptos que se pueden volver a aplicar obviamente le cambias a la audiencia etcétera pero justo estar pendiente de principio a fin todo el tiempo concuerdo que es muy importante gracias charlotte si lo que lo que han dicho una vez aprobada la campaña inicia todo el proceso de producción ahí planning no interviene para nada al menos en la agencia no interviene en absoluto y cuando la campaña sale al aire si es medios masivos o sea tele y demás es difícil irla midiendo pero en el entorno digital de inmediato empieza el community manager a detectar si hay conversación si hay shares si hay esto y la verdad es que vas cambiando las ejecuciones en cuanto se desgastan o sea ya se vieron mucho las cambias o no está jalando las cambias y la velocidad a la que vas ajustando los mensajes es anormal o sea de verdad la velocidad la presión de tiempo que tiene hoy la industria es inhumano o sea de verdad es la velocidad y la presión son brutales de verdad prepárense o sea si aman si aman esto es apasionante apasionante de verdad te lo estoy diciendo de verdad después de 30 años de trabajo pero es el ritmo que ha hecho así y la presión de tiempo y de entregas yo estaba pensando cuando Jessica decía ah pues entonces con el con todas las herramientas ChappGPT tienes ahora o sea puedes sacar las cosas más rápido y entonces te da tiempo para pensar y yo estaba pensando no te van a caer más campañas te van a ah pues como ya terminaste con esto éntrale con esto con esto con esto y va a caer más trabajo es brutal pero es apasionante ok y pasaríamos a la última pregunta que le tocaran bueno esta es para Charlotte en la agencia en la que tú estás ¿cómo logran fomentar el ambiente inclusivo y equitativo entre hombres y mujeres? muy buena pregunta la verdad es que dentro de MediaMonks se da mucho la parte de inclusión también de diversidad en el área en la que yo estoy se llama Hub o Strategy no sé si saben de la agencia pero no solamente está en México sino está en otras partes del mundo justo como platicaba Fer es una de las agencias que absorbió muchísimas agencias durante la pandemia entonces no sólo me toca trabajar con personas locales sino también con personas de Europa Asia igualmente aquí en América Estados Unidos etcétera se fomenta mucho el respeto por parte cultural igual igual se le da mucho el espacio a las mujeres no sé si bueno después de todos estos movimientos que se tuvieron creo que cada vez va creciendo más la participación de la mujer dentro de la agencia no estamos ahí al 100 para ser honesta pero se trabaja todos los días incluso cuando presentamos el equipo se ve ahí la diversidad de mujeres y hombres que están participando y no nada más de eso sino también de diferentes nacionalidades que enriquece mucho así es la cultura organizacional de Media Monks todos tenemos todos colaboramos con diferentes países y cada quien tiene como este espacio aunque sea en Latinoamérica entre México Colombia y Argentina y Brasil tenemos esta como dedicatoria a cada espacio cultural y a cada persona y si se le da el espacio a la mujer en ocasiones pasa que hay más hombres que mujeres pero no creo que sea algo bueno espero no creo que sea algo a propósito o sea a veces pasa que como vas cambiando mucho de equipos pues así se va se va dando pero el potencial y el espacio de la mujer creo que cada vez se abre más y es muy importante empujarlo también desde nosotras porque siento que a veces hay competencia entre las mismas mujeres no es así como en trabajo y irlo empujando cada vez más aventarnos más a hablar a ser más parte del diálogo dentro de los proyectos es muy fácil entrar a un proyecto y quedarse callado y no tener voz creo que es muy importante también desde nosotros ir empujando eso y bueno la agencia donde estoy sí lo habilita y te da ese espacio y te reconoce y bueno así se va generando como esta dinámica más diversa e inclusiva ok pues yo hoy aplaudo que están aquí cuatro mujeres grandiosas y es muy lindo para mí ver que puedo llegar a ser alguna de ustedes o sea ustedes hoy son lo que yo quiero ser como publicista creativa o planner y les agradezco mucho que estén aquí que nos estén compartiendo todos sus métodos y todo la verdad para nosotros como publicistas es muy importante y de verdad de todo corazón yo se los agradezco Ari ya tienes nueva conductora y aparte emotiva honestidad no genial pues ya para despedirnos yo les pediría creo que ya les dieron varios consejos perdón profesionales entre toda la charla si cada quien bueno aparte de de ellos cuatro la gente que nos ve gente de la uni consejo personal ustedes ya llevan un camino recorrido ellos les faltaban un año para salir que consejo personal ya en cuestión de trabajo no profesional o sea de experiencia le darían a ellos a la gente que nos escucha un consejo personal yo me hago para acá para que se vean cara a cara si se dan un consejo con eso terminaríamos consejo personal no no siempre van a estar en lo correcto no siempre van a ser asertivos pero creo que para mí de lo que he aprendido personalmente es que fallar es increíble porque cuando fallo quiere decir que me empujé a hacer algo quiere decir que lo intenté y quiere decir que puedo evolucionar inclusive más no podemos ser perfectos todo el tiempo aunque a veces eso es lo que se espera de ti diario ¿no? como que muy perfecto etcétera pero creo que nos educaron a que fallar es un estigma que no está bien visto y creo que no está bien incluso no sé si llegaron a ver estos fuck up nights donde la gente contaba cómo le había ido de mal etcétera creo que fallar es muy importante y me ha pasado en lo personal mientras más fallen chicos más van a crecer más van a evolucionar y no pierdan la esperanza ni el ánimo si llegan a fallar al contrario no crezcan de esos fallos aprendan de esos fallos no dejen que el ego gane cuando fallen si no sean más humildes y digan ok fallé cómo puedo cambiar las cosas a través de otra perspectiva entonces de mi lado es no le tengan miedo a fallar no le tengan miedo a ser imperfectos tampoco digo que la que la vayan a regar diario pero si es muy importante darse ese espacio de fallar y no ser perfecto bueno creo que yo les diría que se recuerden así como están ahorita siempre cuando ya estén trabajando acuérdense siempre por qué por qué decidieron esto a mí tengo varios amigos amigas mi novia incluso a veces es también trabaja en publicidad y llega un punto en el que es complicado por ahí ya lo mencionaba Fer es complicado a veces pero eso no quiere decir que sea malo pero si te puede hacer de pronto duro o te puede llegar a amargar o puedes volverte hasta cínico con todo lo que tiene que ver con creatividad entonces yo les diría que se recuerden así como están hoy yo llevo 12 años que tampoco son tantísimos pero ya son varios años trabajando en una agencia de publicidad y les juro que siempre que yo recuerdo o que regreso al por qué empecé esto y lo mucho que me gustan las ideas siempre es esto me encanta y quiero seguir así entonces yo les diría manténganse con este con este ánimo regresen a lo que se siente que les guste tanto generar ideas independientemente de si son si se van al área de creativo o de estrategia o de cuentas recuerden lo mucho que les gusten las ideas y creo que eso es lo que los va a mantener suaves en una en una industria que de pronto puede ser dura entonces y la sensibilidad o sea yo creo que eso tanto para el trabajo como para su vida personal manténganse sensibles siempre eso no es una debilidad justo como decía Charlotte fallar no es algo malo ser sensible no es algo malo y creo que siempre nos han vendido la idea de para crecer en un mundo corporativo o en el mundo en general hay que endurecerse y la realidad es que no o sea también creo que debe haber y cada vez hay más espacio para para el corazoncito y para lo sensible y es algo súper lindo y es algo que se valora un montón cuando uno se topa con una persona que tiene la empatía suficiente para escuchar a alguien más entonces eso eso sería creo que mi consejo va un poco de la mano del que ella acaba de mencionar lo que hemos notado cuando se contrata a alguien es que llegan con muchas ganas quizás con todo el conocimiento y de verdad a veces no pasa ni un mes y se van se van porque están frustrados porque sienten que es mucho trabajo entonces yo les diría nunca pierdan como esa emoción y demuestren mucha pasión porque eso es lo que les va a hacer crecer y también que ustedes estén contentos y creo que también otra parte importante es nunca dejen de aprender siempre manténganse informados de todo lo que está sucediendo porque como hablamos al inicio quizás lo que están aprendiendo ahorita de alguna tendencia en un año que terminen va a cambiar completamente entonces siempre manténganse informados yo les diría desde mi desde mi punto de vista ya con toda la experiencia de adulto mayor la vida es muy corta y no es broma se los digo es en serio cuando yo volteo digo pero de qué o sea como es que pasaron 40 años de que yo empecé a trabajar o sea 40 y se me fueron o sea no que se me fueron y no supe ni qué hice sino se pasaron rapidísimo entonces la vida se va rápido gócenla no la sufran es muy pesado y otra cosa una cosa es sufrirla y salir corriendo al mes porque ahí me vio feo o sea por favor sean resilientes pero 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 no sufran o sea no estén en un lugar donde sufran busquen un lugar donde les apasione donde haya retos donde haya momentos donde dices de verdad me voy a aventar por el quinto piso pero pero que los apasione y que los mantenga engaged porque la vida no vale la pena para estar en un lugar donde pues acá estoy pues me pagan pues cada 15 días cobro por favor no o sea busquen donde les apasione estar no importa lo que hagan no importa si ganan mucho o poco es mucho mejor vivir la vida con pasión y con felicidad que con dinero se los juro ese es mi consejo corran de donde no sean felices relación personal o laboral gracias gracias en verdad muy emotivo lo de las cuatro muy honesto se agradece llegamos al final de la transmisión bueno agradecerle a Aran agradecerle a Sara agradecerle a Frida y a Juan Pablo de este lado de ustedes muchísimas gracias personas extraordinarias gracias Charlotte gracias Jessica gracias Ale gracias Fer pues despedimos esa transmisión mi nombre es Ricardo Cornejo desde la Universidad de la Comunicación Zacatecas 120 publicistas de México y la coordinación de publicidad pues hasta que la coordinadora nos diga cuando hay otro programa nos vemos ok gracias gracias